Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reboon, estamos en Falcon BMS, estamos en un F16, como podéis observar, como siempre, y hoy va a ser el tutorial sobre el ILS, como debería saber, el ILS es un sistema para aterrizar, generalmente en baja o nula visibilidad, hoy ahora mismo tenemos un día genial, tenemos ahí el sol todo lo alto y unas simples nubes, no nos molestan, pero vamos a hablar sobre el ILS, el ILS solo se puede funcionar con el ILS, con lo cual requerimos uso del ICP, os recomiendo que os veáis mis tutoriales sobre el ICP, que hablaré en detalle en todos los botones y tal, aquí solo me voy a centrar en el sistema del ILS, lo primero que vamos a hacer es, ahí tenemos la base a la izquierda, la podemos ver, ahí la está, y el ILS se va a encontrar en el botón número uno del ICP, y aquí tenemos los asteriscos, los scrappads, y ahí es donde vamos a introducir la frecuencia del ILS, esta es la base de Seúl, vamos a aterrizar en la pista 1.9, con lo cual, que es la única que tiene ILS en Seúl, la resta de las pistas de Seúl no tiene ILS, y la frecuencia es 110.9, vale, así que simplemente vamos a escribir 110.9, si no hay puntos, no hay nada, le damos enter, el sistema automáticamente va a reconocer que es una frecuencia de ILS, porque son cuatro o cinco números, podría haber escrito 110.9, y también lo habría reconocido, como veis aquí está la frecuencia del ILS, y ahora automáticamente nos va a pedir el curso, el curso real de la pista, vale, pues el rumbo de aterrizaje, en este caso, es la pista 19, pero el curso que nos dice la carta es 189, así que escribiríamos el curso real 189, y lo introducimos, y ya tenemos el ILS configurado, solo nos falta configurar si queremos que el Command Steering esté activado o no, el Command Steering es un director que va a usar el Tadpole, aquí, para guiarnos a encontrar la senda de planeo, vale, el ILS, ahora mismo estamos más o menos cerca, voy a ir mirando para seguir el río, y quedarnos aquí, y voy a ir bajando, aprovechando la altura, bueno, voy a pausar el simulador un segundo, no lo pauso, lo congelo, y voy a activar el ILS, vale, ahí vemos que el ILS está todavía apagado, nos falta algo muy importante, que es activarlo, y lo vamos a activar en el panel de audio 2, vale, este es el panel de audio 2, con el botón del ILS, vale, le damos un clic, aquí, y veis que el rotatorio, se mueve y se activa, vale, no nos da volumen del ILS, solo nos está activando el sistema, como podéis ver, ILS on, ahora es activado, la vida real tiene volumen, pero nosotros no tenemos volumen, el único volumen que vamos a captar, va a ser cuando pasemos por las estaciones, la inner, la outer, la beacon, que se iluminará esta lucecita de aquí también, vale, si pasamos correctamente por encima de ellas, que no sé si será el caso hoy, vale, ahora mismo estoy a 12 millas de lo que sería el WP que está en la propia base, creo, a ver, dejarme comprobarlo, no, este WP 4, perdón, vamos a ponerlo en WP 1, estoy a 10 millas, vale, el ILS suele tener un rango de unas 15 millas como mucho, vale, o sea, no, ahora mismo si debería tener lectura, o sea, teniendo ya el ILS activo, tengo que configurar el sistema para que el GEDA Display, en el ADI, los instrumentos, me dé el ILS, con lo cual, nos vamos aquí al mode, que esto en algunos aviones de F-16, como sabéis, el BMS, simula varios bloques de F-16, pues en el genérico, en el más habitual, lo que 52, 40, 30, si no son MLU, os vais a encontrar estas cosas, vale, entonces aquí tenemos dos opciones del ILS, ILS TACAN o ILS NAV, lo ponemos en el ILS NAV, por ejemplo, y vemos que ya nos salen los directores de, tanto la vertical como la horizontal, en el ADI, del ILS, y así también, aquí en el HSI, ok, y en el GEDA Display, ahí lo vemos también, ahora mismo estamos teniendo lectura lateral, lectura vertical, no, por eso está punteado, voy a mover un poquito el avión para que, ahí, vale, en el GEDA Display, cuando veis la línea que está entera, es que está funcionando, pero cuando la veis así, como punteada, es que no está detectando eso, vale, lo mismo, aquí no tenemos esa referencia, pero en el GEDA Display, sí nos lo dice, ¿por qué? porque es ILS NAV, vale, porque fijaos ahora que las millas son 10 millas, coinciden con la distancia al punto de navegación seleccionado, y aparte, el puntero de dirección, este triangulito, nos va a indicar hacia donde está el WIPOIN seleccionado, pero si selecciono el ILS TACAN, va a ser todo lo contrario, no es que sea todo lo contrario, sino va a ser con respecto al TACAN, el TACAN que ahora tengo seleccionado por defecto, que es 75, está a 104 millas, justo en esa misma dirección, vale, la dirección ha coincidido, no había preparado lo del TACAN, es el único TACAN que venía por defecto, pero veis que las millas hacen referencia al TACAN, así que es la única diferencia que vamos a encontrar, si queremos tener lectura de TACAN o de WIPOIN, hablando del ILS, fijaos aquí en los rumbos, que tenemos una V tumbada, perdón, una V normal, esa V nos va a indicar el el rumbo del ILS, que en este caso, pues como estamos en invertido, no nos fluye mucho la idea, vale, aparte, si ahora, cuando bajara el tren, si yo seleccionara Ground Speed, aquí, en el GEDA DISPLAY, ahí mismo está en Ground Speed, bueno, no hace falta que tenga el tren, por lo visto, vale, esto sí ponía en manual que había que tener el tren abajo, para que saliera este triangulito de la CARET, ahí vamos a quitar otra vez la pausa, ahí lo veis, ese triangulito, pues ese triangulito nos va a hacer referencia a al rumbo de dirección, con respecto al viento, nuestra velocidad, tal, bueno, eso ya lo vimos en el despegue, más que el despegue en el carreteo, y aparte, siguiendo en el ILS, fijaros que ahora, como ya tengo el ILS activado, tengo aquí en el GEDA DISPLAY este circulito, vale, ese circulito es lo que estamos hablando aquí del Command Steering, si yo lo desactivo, lo doy a cero, estoy en pause, perdón, vale, freeze, lo doy a cero, veis que se desactiva, y el circulito se convierte en el TATPOL, que nos indica donde está el white point, por ejemplo, lo voy a dejar activado, y lo vamos a ir usando, el funcionamiento es exactamente igual, sin el circulito, sin el Command Steering, que con el activado, con el activado, evidentemente es una ayuda muy grande, porque tú tendrías que llevar tu vector de velocidad constantemente a donde esté el circulito, y eso te va a ir dirigiendo a la senda de planeo del ILS, ok, pues vamos a hacer eso, quitamos ahora sí, vamos a navegar un rato, meto idle, y viro ya hacia donde me está diciendo el circulito, en este caso, no lo hagáis siempre caso al circulito, hacer caso al circulito cuando sepáis que la base está a la izquierda, y está, pues más o menos, delante vuestra, cuando tengáis la base a vuestra delante, en la pista que queréis aterrizar más o menos delante, delante, que puede ser, pues, que sea nuestra línea de las 11, en las 2, vale, hacerle caso o fielmente, si no, tenerlo un poco en duda, vale, generalmente va a funcionar, el problema es si, estás acercándote a la base en un rumbo que no es para la pista 1-9, como es el caso, si fuéramos a la pista 3-6, evidentemente este rumbo es, eh, no es bueno, bueno, pues ahora mismo, vemos ahí, bueno, no, más o menos no me ha quedado, bueno, vamos a echarle ahí, ahí, vale, ahí tenemos el vector velocidad, el flip-up marker, y el simbolito, que me está diciendo que yo tendría que mantener este rumbo, un rato, él ya cambiará de repente, y me tocará otra vez seguirle, veis que ahora, solo es un circulito sin ningún palo para arriba, ni nada, estoy volando bastante alto, así que debería ir volando hacia abajo, si quiero aterrizar, y voy a progresar que estoy por debajo de 300 nudos para sacar el tren, recordamos que los flaps son automáticos, saco el tren, vale, veis que ahora con el tren abajo, se me cambia un poco la simbología, el rumbo se me va arriba, se me pone algo más cómodo, y también os quiero enseñar, si tenemos exceso de información en pantalla, como puede ser pues el de ETH, lo hemos puesto ahora mismo en el GEDALED display, vale, pues si yo pulso la mayúscula guión, que sería el que llama aquí para activar la rueda de morro, bueno, pues ahora no quiere, vale, esto debería, no sé, si es que debe ser que en todos los modelos no ocurre, pero eso ocurre que se quita, eso suele quitarse, no sé si es de los modelos, en algunos aviones no pasa, pero yo creo que debería pasar en todos pero con ese botón esta información debería desaparecer y una vez que no solo desaparece esta información sino limpiar un poco más la pantalla yo creo que debe ser un bug más que ocurre de vez en cuando pero bueno, vamos a dejarlo ahí, yo os lo explico, me gustaría verlo en pantalla, en el siguiente vídeo que hablé de aterrizajes o de algún vídeo de aterrizaje en visión nocturno o algo así, intentaré mostrarlo otra vez pues fijaros que el Tadpol todavía no tiene nada y la idea del ILS siempre va a ser, voy a quitar esto de aquí la idea del ILS, perdón, siempre va a ser, las dos barras, la vertical y la horizontal, hacer una cruz perfecta, vale, pues en el momento que tengamos la barra vertical dentro de nuestro vector velocidad significa que estamos yendo en el rumbo lateralmente, bien, no es en el rumbo sino en ese momento, si consigues mantenerla durante 10 segundos centrada, evidentemente está siendo en el rumbo correcto pero si la pista está aquí, y tú vas a aterrizar, vale, pero tú en este momento la tienes mal, la tienes mal, aquí la tienes bien porque coincide con la extensión de la pista, pero como sigues hacia delante, se... vale, o sea, vas a estar bien cuando mantengas durante un tiempo ese palo ahí, vale, entonces yo sigo ahora mismo estoy hablando a la izquierda porque el circuito me está diciendo que vaya todo el rato para la izquierda, vale, la velocidad, pues más o menos de aterrizaje, ahí vemos que tenemos un poco rachazo de viento, aquí debemos voy a bajar, vale, porque sé que estoy alto de sobra, estoy a 5000 pies, y para aterrizar no puedes a 5000 pies, así que voy a bajar para detectar la senda de planeo, porque en principio no la estoy detectando, yo sé que la debería coger, pero el sistema no la está detectando porque estoy muy alto, vale, así que yo, porque quiero, voy a ir hacia abajo, y porque sé que a 5000 pies, cuando vas a aterrizar tienes que ir a 2000 pies, vale, más o menos, ya sea por radírico, porque sabes el vector de campo, o que fuere, bueno, pues aquí veis también la Mark Beacon, que esto se nos va a iluminar tanto en la exterior como en la interior, esto nos va a servir en un PDF o una tablet o lo que fuera, con la hoja del campo, para saber que ahora tendríamos que comprobar y decir, vale, pues en teoría estoy en la outer Mark, en la Falcon solo están implementadas la outer y la inner, la del mar, entonces comprobarías que tengo que estar a 2000 pies, tal, y tú miras, estás a 4700 pies, pues van mal, vale, van mal, estás haciendo un aterrizaje bastante malo, para eso es, vale, y sabes que normalmente las outer creo que están a unas 6 millas, de 5 a 8, vale, veis que se gustó, cuando estamos justo encima, cuando más intensidad hay, eso es un cono de emisión hacia arriba, y ya está, vale, y ya desaparece y nos deja la luz de estar ahí intermitente, bueno, pues como veis es muy fácil, también os digo, hay distintos tipos de ILS, no sé si esta pista, porque tampoco lo he comprobado, creo que sí, no, 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 sería muy extraño que según no la tuviera, vale, que solo tengan un ILS que solo te dé en horizontal, y otro en vertical, vale, o sea, hay ILS muy cutres, que solo te dan para que sepas que estás alineado, pero no te dan la senda, yo creo que este me parece muy cutre, eh, que... bueno, pues ya nos sirve para decir eso, que en un vídeo normal, no me habría pasado, y no lo habría dicho nunca, pero bueno, veis que, eh, básicamente, la línea va a ir alineado perfectamente, vale, creo que podemos confirmar que en esta base, la base de Seul es un poco triste, porque tampoco tenemos las lentes papi, como podemos ver, así que no os recomiendo venir a Seul aterrizar, vale, tenemos que aterrizar, pues ahí, ahí tenemos la otra, que veis que el color es lo mismo, y esta, pues como veis, está a escasas millas, ah, no, pues mira, así, no, no puede ser, vale, pues aquí se me ha captado, es que no puede ser que estuviese volando tan alto, que ahora sí me está captando el ILS de vertical, me dice que estoy todavía volando muy alto, porque evidentemente no estoy juntando la cruz, vale, tengo el vertical bien centrado, pero el otro está muy abajo, vale, entonces, pues tendría que bajar el morro para centrarlo, aunque yo creo que esto está un poco mal, vale, este ILS, no, pero bueno, ahí vemos que, vamos formando la cruz perfecta, aquí también, y ahora, eh, a ver si lo puedo mostrar, sí, vale, no sé si lo vais a ver bien, ok, pero, si os recordáis el círculo, el círculo que es, del Command Steering, una vez que hemos detectado el ILS de la línea horizontal, la que nos marca si vamos en la senda de planeo o no, al círculo le sale un palito, vale, en el manual da a entender que este palito va a estar arriba o abajo, acorde a lo que tienes que hacer, vale, o sea, ahora mismo, que ya justo ha coincidido, en el vídeo que he hecho la pausa en la cruz perfecta, ella me está diciendo que tengo que ir para arriba, evidentemente, eso me lo tendría que decir un poco después, porque yo ahora mismo todavía no estoy en la cruz perfecta, todavía no estoy por debajo, pero, bueno, y vamos a ver cómo se ve la cruz perfecta aquí debajo, vale, aquí la veis, la cruz lo que sería perfectamente hecha, y ahora vamos a intentar mantenerla, que eso va a ser lo difícil y lo bonito del ILS, así que voy a ir tirando el palanca del stick para atrás, ya directamente, y bueno, ahí he perdido otra vez la señal del ILS por volar muy bajo, y nada, pues, pues aquí con calma, y aquí, si hubiésemos hecho lo del, con el exceso de información en la pantalla, si la hubiésemos tenido presente y con el botón de activar rueda de morro, la hubiésemos quitado, en el momento que hacemos test down, nos va a volver a salir la información, vale, mientras que tenga, y si manteniendo la rueda de arriba, podemos otra vez quitarla, nos haré algún vídeo en plan demostración de cómo se puede aterrizar, con en total visión cero, sin ser tutorial, simplemente en plan gameplay, y nada, si os ha gustado la explicación, creo que no lo he dicho, lo apunté aquí, vale, los rangos de frecuencia del ILS, no es importante, pero bueno, es un dato que saca el manual, pues por decirlo, vale, las frecuencias del ILS son en megahercios, y van desde la 108.10 hasta la 119.85, y hay bases, pues que pueden tener el mismo ILS para una pista, para una dirección y para otra, vale, con la misma frecuencia, y en distintas bases, pues la misma frecuencia te la puedes encontrar, la frecuencia de esta base la puedes encontrar en otra base, vale, no, es una frecuencia de emisión muy corta, ya veis, 16 millas, espero que ahora sí, no os haya olvidado nada, hayáis disfrutado un poco con este vídeo, este avión y este simulador Falcon BMS, que cada día va más y más, unas nubes bastante guapas, espero que os gusten también, y nada, un saludo, ser felices y chao chao no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal, en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores